Están en todos lados, de diferentes colores, tamaños y formas. Unos hechos en la clandestinidad y otros no. Los grafitis se aferran a la ciudad. Me gusta eso de ir y tomar el espacio público y dejar un mensaje y que todos se pregunten ¿Pero cómo lo hizo? ¿Con qué permiso? Si ahí nunca dejan pintar. Cada vez más, las calles de Lima son utilizadas por diferentes artistas urbanos como lienzos. Hoy conoceremos un poco más al respecto. Esta es la historia de FCK. Beto Salazar es un joven de 30 años, para quien el grafiti es un medio de expresión desde el 2018. Esta labor conlleva una rutina que FCK ha aprendido de memoria. Primero en la noche hacer como que lo que voy, ya voy a pintar mi boceto. Luego alistar los colores, ya mezclarlos, porque mezclarlos en el mismo lugar como que te lleva mucho tiempo, entonces ya los mezclo. Luego al día siguiente casi siempre busco una pared espontáneamente, o sea salgo y busco. Y eso, eso básicamente es el proceso que llevo para poder pintar. En sus trabajos, FCK muchas veces refleja situaciones personales. Es la lucha de dos sentimientos que en su momento tuve, que estaban batallando entre ellos y no sabía a cuál de ellos hacerle caso. Y entonces decidí plasmarlo en una pelea, en una pelea de dos ranas. Y en otras ocasiones no es ajeno a la realidad política y social. Y también hice otro como que estaban matando a un civil en el piso que no se podía defender. O sea sí he pintado cosas también en eso y también he puesto mensajes en las paredes. Y es que su arte termina por reflejar quién es. Soy contestatario, rebelde, así. Si alguien me dice no, yo digo sí y todo al contrario. Los artistas de las calles, para el antropólogo Alex Huerta, son también narradores. Los artistas callejeros lo que están haciendo ahora es contar historias. Es decir, podemos encontrar en las paredes un texto donde se elabora un mensaje donde el artista pretende también reflexionar y muchas veces incluso dibuja. Se dibuja a sí mismo o dibuja grafiteros haciendo las cosas. Entonces, ya no es solamente un dibujo que desafía la imaginación, sino también una historia, un texto. Es un narrador. Además, se trata de un oficio con grandes riesgos con los que FSK convive. Siempre me dicen ¿por qué malogras la pared? Pero no estás malogrando la pared. O sea, estás pintándola. La pared, no le estoy haciendo hueco a la pared, para malograr la pared. Y si viene la policía, el serenazgo también son otros que te dificultan mucho el trabajo. A veces te llevan como si fueses un ladrón. Te tratan como si fueses una persona que está haciendo algo muy malo. Ni a los ladrones creo que los tratan así. Para mí solo traen cuatro patrullas y cosas así. Siempre me arriesgo a eso. O también me arriesgo a entrar a barrios muy picantes y que me puedan robar también. El espacio público en Lima no es democrático. Es un espacio sumamente vigilado donde uno no puede ser, uno no puede estar con su pareja, uno no puede mostrar su identidad porque va a ser buleado, todo el mundo lo va a atacar. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una respuesta a toda esa represión que hay con el espacio público. Además, es un espacio público que se percibe como egoísta. Las paredes pueden estar abandonadas o sucias. ¿Por qué no tomarlas? El graffiti también le ha servido para sustentarse económicamente. Mayormente hacer murales, para las discotecas, restaurantes, bares, qué sé yo. También he sacado algunos bolsos. Siempre estoy viendo maneras de poder vivir de lo que me gusta y no estar como que centralizado en un trabajo en el que no disfrute estar ocho horas. Como que tengo mis tarjetas, he hecho mis tarjetitas con mi número, mis trabajos y todo. Entonces, les doy la tarjeta y me dicen, ya, yo te llamo. O también del boca a boca, ¿no? Que un cliente le dice a otro cliente, oye, ¿conoces a alguien que pinte? Y, sí, yo conozco a tal y ya me recomienda. Le dicen, búscate un trabajo real, un trabajo en serio. Y tú como que, pero es un trabajo real, ¿no? O sea, es un trabajo en serio y a veces se puede ganar más que alguien que trabaja sus ocho horas toda la semana, ¿no? Según la calidad de trabajo que hagas. El graffiti vendría a ser generalmente a la firma, letras, etc. Y muchas veces ilegalmente. Pero los murales son definitivamente legales, incluso tienen premios, tienen concursos, etc. En esa línea divisoria, lo que tenemos básicamente es siempre esta idea de por qué. O sea, por qué están tomando la calle, qué hacen, etc. Pero lo que han hecho los grafiteros y también los muralistas es negociar. Es decir, también plantean que no se están vandalizando como se pretende sino embelleciendo. Y eso significa que tienen que adaptarse a ciertos cuadros. Esta negociación ha permitido que los grafiteros también presenten sus trabajos en otros escenarios. El Hueco Park es un espacio recuperado por el deportista de BMX Jonathan Chuzón y la Galería de Arte Lima 24-7, con apoyo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y sus vecinos, quienes convocaron a los grafiteros como aliados. El Hueco Park solía ser tierra de nadie, desde la drogadicción hasta el robo. Los jóvenes de la zona dejaron de frecuentarlo. Los jóvenes me empezaron a contar de que les roban, de que le pedían plata, de que prácticamente era un basural, con el olor, prácticamente un olor nauseabundo que no se podía ni respirar. Franco Cataño, uno de los administradores de la Galería Itiana de Arte Lima 24-7, saluda la iniciativa Recuperación de Espacio. Queremos darle, como te digo, el soporte primero a los artistas para que ellos creen, también darle la plataforma. Creo que a corto plazo queremos hacer un festival grande, en el cual los mismos artistas puedan interactuar con el público en general. Así como SSK, cada vez son más los grafiteros que buscan inmortalizar sus obras, que no son ajenas a la realidad del país y, a veces, se atreven a decir eso que resulta incómodo de escuchar. Así reciban invitación o no. ¿Has pensado en dejar el graffiti? No, tampoco. No creo que lo pueda dejar, porque es de lo que vivo y, ya sea graffiti legal, tampoco lo dejaría, porque es de la manera en que conocí lo otro, entonces es como dejar la esencia. Vacan centro del bar... ¡Dijo!